La cruzada de Kenia con la pastora Evelyn Joshua. Señoras y señores, pueblo de Kenia, pueblo de África, pueblo del mundo, es mi distinguido honor esta tarde dar la bienvenida a nuestra madre en el Señor, la pastora Evelyn Joshua, que ya está con nosotros. El poder del pecado sobre mí está roto. El poder del pecado sobre mí está roto. Cuando Jesús fue, yo fui. Y cuando Él fue, nosotros fuimos. Permíteme decir esto de parte del pueblo de Kenia. Te damos la bienvenida, mamá. Recuerdo que fue el pasado 15 de octubre del año pasado 2022, cuando fui a tu oficina con mi esposa y te presentamos una bandera de Kenia. Y nos dijiste esto, dijiste, Kenia es nuestro hogar. Hoy, ciertamente, Kenia es tu casa. Estamos alojando a mamá Evelyn Joshua. Cuando Él fue, yo fui. Cuando Él fue, nosotros fuimos. El poder del pecado sobre mí está roto. Cuando Él fue, yo fui. 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 El Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Que siempre sea mañana para ti. Que tú siempre tengas gracia. Gracias, Jesús. Te traigo saludos de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. Sí, te traigo saludos de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones en Lagos, Nigeria. Soy la pastora Evelyn Joshua. Y por la especial gracia de Dios, soy una ministra del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por su instrucción estoy delante de ti hoy. Por su instrucción hemos venido a esta nación. como equipo, el equipo de Dios. Así que queremos decir gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu hospitalidad. Que el buen Señor bendiga a los Keniatas. Que Dios Todopoderoso bendiga a África como continente. Y que todo el mundo sea bendecido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, quiero agradecer la presencia de cada hijo de Dios aquí. Reconozco la presencia de nuestros invitados especiales, oficiales del gobierno y padres reales, ministros del Evangelio, maestros, reverendos, pastores, obispos, profetas. Les doy la bienvenida a todos en el nombre de Jesús. Gracias por venir. Y a todos los amigos del ministerio. Todos los amigos del ministerio. La Sinagoga Iglesia de todas las naciones. Y los socios de Manuel TV de todo el mundo. Todas mis oraciones para ustedes. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar ahí. Que el Señor les recompense abundantemente. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nuestro Dios es un Dios de todas las naciones. Nuestro Dios es un Dios de todas las naciones. Un Dios de todos los pueblos. Dios de toda tribu y lengua. El mejor idioma lo entiende. El mejor idioma Dios lo entiende. Es el lenguaje del amor y gracia. Así que agradezcamos a Dios. Demos gracias a Dios. Levanta tu mano y da gracias a Dios. Levanta tu voz y da gracias a Dios. Levanta todo tu ser y da gracias a Dios. Agradece a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida en el pasado. Agradecele por todo lo que está haciendo en tu vida ahora. Y agradecele por lo que puede hacer en tu vida. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Tú dale gracias en tus problemas y desafíos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. gracias Jesús Dios Todopoderoso alabo tu santo nombre te doy gracias oh Señor dale gracias a Dios dale gracias a Dios dale gracias a Dios abre tus labios y comienza a dar gracias a Dios Rey de Reyes buen Dios te doy gracias te bendigo te alabo dale gracias a Dios dale gracias a Dios dale gracias a Dios en tu propio idioma abre tus labios y dale gracias a Dios en el nombre de Jesús damos gracias gracias Jesús gracias Señor puedes tomar tu asiento estoy aquí para contarte la dulce historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo si estoy aquí para contarte la dulce historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su amor por la humanidad amor por la humanidad amor sin límite amor sin condiciones ni requisitos añadidos ni requisitos añadidos ese es el amor de nuestro Padre Celestial el amor de nuestro Padre Celestial el amor de Jesucristo estoy aquí para hablar de su poder para sanar para hablar de su poder para perdonar su poder para liberar su poder para salvar su poder para ser completo que privilegio tan real que privilegio tan real que alguien diga soy privilegiado quiero escuchar a alguien decir soy privilegiado déjame escuchar a un hijo de gracia decir soy un privilegiado soy privilegiado de hablar de la bondad de Dios soy privilegiado de estar en la compañía de creyentes gracias Jesús gracias Jesús nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el libro de Lucas dice que su ministerio es para los perdidos los quebrantados de corazón Cristo dice es su confesión de misión es su confesión de misión dijo de lo que trata su ministerio lo que ha venido a hacer lo que tiene intención de hacer dice que su ministerio es para los perdidos y los quebrantados de corazón los perdidos los perdidos los perdidos aquellos que se han perdido los desesperados los sin ayuda toma toma al que conoce el camino al sentido correcto toma quien conoce bien el camino para que te lleve al camino correcto toma al que es misericordioso para mostrar misericordia para restaurar a los quebrantados de corazón conocemos la misión de Cristo conocemos la misión de Cristo esto nos da la opción de relación nos da la opción de relación participas en el reino y el proyecto de Dios el proyecto de Dios la confianza que viene de arriba el poder que viene de arriba la habilidad que viene de arriba te permite levantarte para Dios te permite levantarte por las cosas que Dios no estoy sola no estoy sola que alguien diga no estoy solo quiero escuchar a un hijo de gracia decir no estoy solo eres un hijo de gracia acostúmbrate a eso porque es lo que te voy a estar llamando desde ahora déjame escuchar a alguien decir no estoy solo no estamos solos Dios está con nosotros porque está con nosotros somos victoriosos somos conquistadores somos vencedores gracias Jesús gracias Señor hoy vamos a hablar de orar sin cesar ese es nuestro mensaje orar sin cesar oración oración la oración es entre Dios y tú es entre Dios y tú no es una comunicación de un sentido la oración no es una comunicación de un sentido todo corazón de hombre le dirige a Dios en tiempos de deseo y angustia en tiempos de deseo y angustia tu corazón te dirige a Dios mi corazón me dirige a Dios la mujer ahí su corazón la dirige a Dios el hombre ahí su corazón le conduce a Dios en tiempos de deseo y angustia por la historia el hombre siempre se ha vuelto a Dios el hombre siempre se ha vuelto a Dios en tiempos de necesidad y desafío en tiempos de necesidad y desafíos y eso es en términos de bancarrota moral el hombre corre a Dios en tiempos de injusticia el hombre se vuelve a Dios en tiempos de pobreza el hombre corre a Dios en enfermedad aflicción enfermedades eso incrementa eso incrementa el deseo del hombre y la necesidad de Dios ¿buscas realmente o a veces el hombre el rostro de Dios excepto en tiempos de necesidad ¿buscas realmente o a veces buscas el rostro de Dios excepto en tiempos de necesidad? hoy vamos a mirar la vida de Daniel Daniel y su encuentro con el rey Darío así que ven tu Biblia conmigo al libro de Daniel 6 del versículo 1 al 28 ese es el texto de referencia para el mensaje de hoy orando sin cesar pero quiero que leas todo el pasaje en tu propio tiempo ahora solo vamos a tomar el versículo 10 y leo cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes la Biblia dice se fue a su cámara a orar solo como solía hacer antes como solía hacer antes tres veces iba ahí a orar incluso aunque había un decreto había un decreto que decía no ores no hables a Dios pero él iba ahí a orar la Biblia dice tres veces al día como solía hacer antes así que no es nuevo no es extraño es un estilo de vida es un estilo de vida un hábito hábito el hombre de Dios el profeta Tibiyoshua nos enseñó que grandes hombres grandes hombres tienen grandes hábitos tienen hábitos únicos hoy estoy delante de ti delante de ti grandes hombres y mujeres cuál es tu hábito cuál es tu hábito por qué se te conoce cuál es tu fortaleza cuál es tu secreto dile a alguien cuál es tu fuerza cuál es tu secreto por qué se te conoce el hábito de Daniel el hábito de Daniel es orar él oraba continuamente delante de su Dios orando sin cesar delante de su creador nuestro Dios es misericordioso nuestro Dios tiene gracia si un decreto se había hecho no orarás pero él seguía orando así que cuál es tu secreto cuál es tu fuerza hoy como hijo de Dios pueblo de gracia porque eso es lo que eres la situación que enfrentas la situación que enfrentas como hijo de Dios no es por elección no es por elección sino que desafía tu fe en Dios desafía tu fe en Dios Daniel oró como hacía antes hoy hoy el hombre no busca el rostro de Dios el hombre no suele buscar el rostro de Dios salvo en tiempos de necesidad y es por eso es por eso ves a muchos que han testificado de la bondad de Dios en el pasado personas personas que han testificado de la bondad de Dios en el pasado como Dios les ha ayudado como Dios les ha bendecido como Dios les ha protegido como Dios ha preservado sus vidas pero hoy no se les encuentra ya en la asamblea del pueblo de Dios el hombre no busca el rostro de Dios salvo en tiempos de gran necesidad aquellos que han testificado de la bondad de Dios en su vida ya no se les encuentra en la asamblea de los hijos de Dios Dios ha sido condicionado a su tiempo Dios ha sido condicionado a tu tiempo y espacio Dios se ha hecho una de esas cosas en tu vida no eso que importa no esa gran cosa que importa Dios todopoderoso se ha vuelto una de esas cosas en vuestras vidas no una de esas cosas que importan dile a alguien dile a alguien que Dios sea esa cosa que importa en tu vida que Dios sea esa cosa que importa en tu vida que Dios sea esa cosa que importa en tu vida si necesitan a Dios necesitan a Dios en tiempo de necesidad pero no saben cuánto lo necesitan no se dan cuenta de cuánto necesitan a Dios incluso cuando sus necesidades son suplidas ni cuando son suplidas no se dan cuenta no ven cuando necesitan a Dios por eso tienen tiempo tienen ocasiones para orar y eso debe ser cuando están en gran necesidad debe ser cuando están en gran necesidad porque no saben cuánto necesitan a Dios como hijo de Dios pueblo de gracia solo toma un vistazo a tu alrededor de inmediato toma un vistazo a tu medio de inmediato mira tu medio inmediato ¿qué ves? ¿qué ves? lo que ves es desalentador lo que ves desesperante lo ves asusta porque hay una opresión física opresión demoníaca opresión religiosa decadencia moral en todas partes hay enfermedades y discapacidades en todas partes solo toma un vistazo a tu alrededor ¿qué ves? ¿qué ves? Intolerancia falta de amor mirándote intolerancia falta de amor mirándote todo tipo de prácticas todo tipo de prácticas que son maldad a los ojos de Dios son maldad a los ojos de Dios esas son las cosas que ves encuentras que la lucha se ha vuelto para los más fuertes la lucha es para los más fuertes la carrera para los más rápidos y la supervivencia para los más preparados la batalla se ha vuelto para los más fuertes la carrera para los más rápidos lo que está contra la Biblia lo que está contra la Biblia necesitamos a Dios si necesitamos a Dios ciertamente todos necesitamos a Dios pero no sabemos cuánto le necesitamos no sabemos cuánto necesitamos a Dios por eso tenemos tiempos para orar ocasiones para orar ocasiones para hablar a Dios condicionamos a Dios a nuestro tiempo y espacio si supieras cuánto necesitas a Dios para hacer todo todo cuánto necesitas a Dios para hacer todo lo necesitas para estar de pie lo necesitas para estar como estamos ahora lo necesitas para moverte como me estoy moviendo ahora necesitas a Dios para sentarte como estás sentado ahí si supieras cuánto necesitas a Dios no tendrías ocasión para orar tu actitud a la oración sería orando sin cesar la oración sería para ti lo que es el aire para el hombre natural si supieras cuánto necesitas a Dios orarías siempre si orarías siempre la oración sería para ti lo que es el aire para un hombre natural un hombre natural una rotura en la oración sería una rotura en la fe y una rotura en la fe sería una rotura con Dios hay poderes hay poderes y fuerzas de la oscuridad un hijo de Dios no debe ser ignorante de esto hay poderes y fuerzas de la oscuridad como hijo de Dios y no debe ser ignorante de esto así que la palabra de Dios en el libro de segunda de corintios 2 versículo 11 nos dice nos alumbra nos alumbra para estar atentos tener cuidado porque hay poderes hay fuerzas de la oscuridad satanás odia a dios satanás odia dios satanás odia dios y odia todo lo que ha creado satanás odia dios y odia todo lo que ha creado a toda la creación incluyéndote a ti incluyéndote a ti satanás te odia no es tu amigo que alguien diga satanás no es mi amigo satanás no es mi amigo satanás odia dios y te odia a ti satanás no es tu amigo sabes lo que hace sabes lo que satanás hace tratar de destruirte llevándote a destruir los unos a los otros satanás tratar de destruir te llevándote a destruir los unos a los otros tienes que saber que estás en guerra estás en guerra la batalla de todos los tiempos necesitas que dios conquiste necesitas a dios para vencer necesitas a dios para ser victorioso necesitas a dios para ser todo tienes tienes que saber sus tácticas tienes que conocer las armas de satanás una de las formas que gana terreno contra ti o sobre ti una de las formas que tiene ventaja sobre ti es causando confusión causando confusión conflictos creando discusiones entre hermanos incluso en nuestras iglesias creando confusión una de las formas que gana ventaja sobre ti es causando conflictos confusión entre hermanos entre parientes entre familia entre parejas naciones trayéndoles a la enemistad trayéndoles a la enemistad pero satanás no para ahí satanás no se para ahí cuando te trae a la enemistad no se para ahí consigue consigue mantener esos conflictos esa confusión esos conflictos ese odio frescos en tu corazón para que los cuides frescos en tu corazón para que los cuides y haciéndote caminar con ira haciéndote caminar con ira haciéndote caminar con ofensa haciéndote caminar en falta de perdón haciéndote caminar en envidia y celos haciéndote caminar en odio tienes que conocer las tácticas de satanás conoce las tácticas de satanás sus armas no te hagas la víctima hermano no te hagas la víctima no hagas de tu nación una víctima no entregues tu nación a satanás no entregues tu vida a satanás no entregues la vida de tu hermano a satanás como hijos de Dios hijos de gracia repito de nuevo repito de nuevo la situación que enfrentamos no es por elección sino un desafío a tu fe en Dios un desafío a tu fe en Dios tu enemigo tu adversario no pierde tiempo en pelear contigo satanás no pierde tiempo en pelear contigo así que no pierdas tiempo no gastes el tiempo en comprometer tu vida con Dios en oración en oración la situación que enfrentamos como cristianos no nos ofrece alternativa no ofrece alternativa aparte de la fe en Dios fe en Dios las alternativas tienen forma de decepcionarnos las alternativas tienen forma de decepcionarnos atajos camino fácil tiene su forma de decepcionarte es solo posponer el día malo posponer el día malo no busques no busques alternativas contrarias a Dios contrarias a Dios contrarias a Dios tu consistencia en la oración tu consistencia en la oración y fidelidad es la única solución es la única solución cuando sabes cuánto necesitas a Dios para hacer todo cuando sabes cuánto necesitas a Dios para hacer todo 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 lo necesitas para sentarte lo necesitas para levantarte lo necesitas para moverte cuando sabes cuánto necesitas a Dios para hacer todo siempre vas a él con acción de gracias y adoración siempre vas a Dios con acción de gracias y adoración sabiendo que él está en acceso de todo lo que necesitas para vivir tu vida en Cristo está el acceso de todo lo que necesitas para vivir tu vida gracias Jesús gracias Padre gracias Jesús nuestro Señor y Salvador Jesucristo nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dijo a sus discípulos en el libro de Juan 14 versículo 27 les dice mi paz os dejo mi honor os doy mi gloria os doy mi bendición os doy mi sanidad os doy no la doy como el mundo la da no la doy como el mundo la da Cristo no nos da lo que da el mundo pero por nuestra ignorancia nuestra ignorancia en las cosas del espíritu no sabemos hasta qué punto necesitamos a Dios continuamos moviéndonos de sus planes y su propósito para nuestra vida hoy estás aquí mañana estás ahí sigues derrapando en los planes y el propósito para tu vida sin saber hasta dónde le necesitas nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice a su pueblo nos lo doy como el mundo lo da quiere decir que el mundo también puede dar el mundo puede dar el mundo puede darte algo que parece paz pero no es paz el mundo puede darte algo que parece gozo pero no es gozo porque hay condiciones y cláusulas adjuntas a ello hay condiciones y cláusulas adjuntas a ella lee el pasaje vivimos en una generación sin fe ni esperanza una generación impaciente esta generación es muy muy impaciente la impaciencia es costosa la impaciencia es costosa una vida sin fe es una vida sin Dios una vida sin fe es una vida sin Dios hija son y cuando Daniel enfrentaba tiempos difíciles en las manos de sus enemigos nunca le dijo a Dios cómo hacer y qué hacer él sabía que dejar de orar por el día prohibir la oración por el día significaría robar a Dios todos sus atributos. Eso sería robar a Dios a todos sus atributos por el hombre. Robando al hombre robando al hombre el confort que viene de Dios. Daniel sabía eso. Daniel sabía eso. Así que encontró la forma. Encontró la forma de orar como había estado haciendo antes. Encontró la forma de orar. Subió a su cámara aunque dijeron que no orara. El decreto que había pasado no orar. Encontró la forma de orar a Dios. Encontró la forma de orar a Dios como había estado haciendo antes. ¿Cuál es tu excusa hoy? ¿Qué excusa tienes para no orar? No hay decreto sobre ti. No hay decreto sobre ti. ¿Qué excusa tienes para no orar? No tienes excusa. No tienes excusa. Orando en tu corazón. Orando sin cesar. Nunca puedes tener tiempo para hacer lo correcto. No puedes tener tiempo para hacer lo correcto. debes encontrar el tiempo. Tienes que crear el tiempo. Daniel sacó el tiempo. Sabía lo importante que era la comunión con Dios. la oración entre él y Dios. Él sacó el tiempo como había estado haciendo antes. Oh Dios mío, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aquellos que valientemente confían en Dios para protegerles, para preservarles en los caminos de su deber. Cualquier cosa que estén haciendo encontrarán en Dios ayuda presente. Ayuda disponible. Ayuda disponible en todo tiempo. Daniel sabía que pedir a Dios algo en particular. Pedir a Dios una necesidad en particular con su boca le limitaría a una cierta respuesta. Limitaría a Dios a una cierta respuesta. Así que con toda la acusación delante de él, toda la acusación delante de él, él no dijo ninguna palabra para defenderse. No se defendió. Él simplemente se lo dejó a Dios. Se lo dejó a Dios para establecer su integridad. Para que Dios estableciera su integridad. Así que, ¿cuál es tu fuerza hoy? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu hábito? El hábito de Daniel. El hábito de Daniel. Su fuerza. Su poder. Era orar. Orar a Dios. Su fe en Dios. Su fe en Dios. Su fe en Dios. Cuando va bien, Jesucristo es Señor. Cuando va bien, Jesucristo es Señor. Cuando todo es difícil, Jesucristo es Señor. Vemos el cuidado. El cuidado. El cuidado. Cómo Dios lo protegió. Cómo Dios lo protegió. Cómo preservó a su pueblo escogido. Dios cuida a los seguidores. Cuida a los verdaderos seguidores. Dios Todopoderoso no está lejos de aquellos que buscan su rostro. Dios Todopoderoso no está lejos de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Dios Todopoderoso no está lejos de aquellos que le llaman ciertamente. Así que, pueblo de Dios, pueblo de gracia, compromete tu vida. Compromete tu vida. Compromete tus caminos a Dios en buen camino. Dios en buen camino para que puedas estar seguro. para que puedas tener consuelo. Favor divino. Compromete tu vida a Dios. Compromete tus caminos a Dios en buenas acciones. Algo bueno para que puedas tener seguro el favor divino y el consuelo. Puedes estar seguro del favor divino y la consolación. Y esto solo puede ser posible teniendo una buena conciencia. Guardar una buena conciencia y creer que tienes un Padre. Tienes un Padre. Tienes un Hacedor. Tienes un Maestro que puede sanar, que puede salvar, que puede liberar, que puede hacer completo, puede prosperarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. El gobierno de Dios y su autoridad no son discutidos. No pueden ser discutidos. Su ser es inmutable. El deber de orar, el deber de orar está fundamentado en la suficiencia, la suficiencia de Dios como Creador, Todopoderoso y Redentor y Redentor y Redentor. En Cristo Jesús debemos fijar nuestros ojos. En Cristo Jesús debemos volver nuestro ojo porque tiene todo lo que necesitas. Cristo tiene todo lo que necesitamos. por eso debemos orar. Esa es la razón por la que debes orar. Esa es la razón para continuar en comunión orando sin cesar. Cristo tiene todo lo que necesitas. Pueblo de Dios Pueblo de Dios Pueblo de Dios Pueblo de gracia cuando vives en el temor del Señor vives en el temor del Señor y caminas de acuerdo a estas reglas esas reglas esas reglas La paz de Dios La paz de Dios estará sobre tu vida La paz de Dios estará sobre tu hogar La paz de Dios estará sobre tu familia La paz de Dios estará sobre tus hijos La paz de Dios estará sobre tu trabajo La paz de Dios estará sobre tu nación Cuando vives en el temor del Señor caminas de acuerdo a las reglas la paz de Dios estará sobre tu hogar la paz de Dios estará sobre tu vida gracias Jesús gracias Señor te dejo aquí en fe y espero encontrarte en fe espero encontrarte en fe gracias Jesús gracias Jesús así que ahora es tiempo para cristianismo práctico es tiempo para cristianismo práctico prepara tu mente prepara tu mente prepara tu mente para comer en esa mesa prepara tu mente para comer en esa mesa todo lo esencial de la vida te está esperando prepárate para comer de esa mesa prepárate para comer de esa mesa donde todo lo esencial de la vida te está esperando en esa mesa hay sanidad hay bendición hay liberación hay victoria hay prosperidad hay honor hay gracia en esa mesa en esa mesa está todo lo que necesitarás para vivir tu vida aquí y ahora así que prepara tu mente prepara tu mente prepara tu mente prepara tu mente para comer de esa mesa donde todo lo esencial de la vida te está esperando te digo te digo cualquiera que sea el problema que estás enfrentando hoy cualquiera que sean esos desafíos que estás enfrentando hoy cualquiera que sea ese problema que enfrentas hoy di Señor di Señor Dios di mi corazón di mi corazón escucha la voz de Dios mi corazón escucha la voz de Dios mi corazón escucha la voz de Dios que alguien diga mi corazón escucha la voz de Dios mi corazón escucha la voz del Espíritu Santo di Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hijo de David Hijo de David Hijo de David vengo a ti como soy he venido a ti como soy estoy aquí para ti dame el derecho de ser hijo dame el derecho de ser hijo y hazme parte de tus bendiciones hoy hazme recibir tu sanidad hoy hazme recibir tu liberación hoy en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor que te sea hecho de acuerdo a tu fe que te sea hecho de acuerdo a tu fe que te sea hecho de acuerdo a tu fe en el nombre de Jesús gracias Señor Gracias.